¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé nada de ti Quise llamar Pero el orgullo te alejó más de mí No era consciente de lo que sentía Y mucho menos de que te perdía Te descuidé Pero tal vez En cinco años yo te vuelva a ver Antes de llamarme Piensa dos veces lo que vas a hacer No quiero mirarte Sin tocarte otra vez No pidas perdón No levantes la voz No hiciste nada malo Y no acepto tu adiós Pero antes de llamarme Piensa bien Piénsalo bien Dice No necesitaba a nadie más Quería ocupar ese lugar El mismo que tienes en mí Que nunca pude dejar ir El tiempo nunca es la razón Para ganarle un corazón Que grita en el silencio de tu voz No era consciente de lo que sentía No era consciente de lo que sentía Y mucho menos de que te perdía Te descuidé Pero tal vez En cinco años yo te vuelva a ver Antes de llamarme Piensa dos veces lo que vas a hacer No quiero mirarte Sin tocarte otra vez No pidas perdón No levantes la voz No hiciste nada malo Y no acepto tu adiós Pero antes de llamarme Piensa bien Piénsalo bien